¡Suscríbete! Bueno, ¿y tú por qué bus... ¡Vas a ver el ridículo que va a hacer Pate! ¡No hay que perdérselo! Se necesitan ayudantes. Hmm... Parece un buen sitio para trabajar. ¿Tú quieres trabajo? ¡Perdona! Ibas a desvelar nuestro plan y me asusté. Ahora que soy Kitty Caswell, podré robar esa pecera de oro. ¿Y tú, querida hermana, irás a la cárcel en mi lugar? Bien. Querida Chloe, espero que te presentes al consejo escolar. El Instituto Space necesita a alguien inteligente, comprometido y con estilo. Tu admiradora, Dana. ¡Algún día, pues yo quiero que vuelvan ya! ¡Les echo de menos! ¡Echo de menos que mamá me prohíba morder cosas! ¡Y que papá me regañe por mancharle el hacha de mermelada! ¡Echo de menos a mis papás y quiero que vuelvan! ¡Ah, la biblioteca! ¡Me encanta el olor a pensamiento por la mañana! Chicas, lo puedo explicar. Veréis, yo también soy una princesa. Espera, ¿qué? ¿Rob? ¡No es justo! ¡Con suerte! Pero, doctora Angélica, ¿no puedes arreglar su gusanoleosis? ¡Ojalá pudiese todo!